Trabajar con cuerpos de malla complejos como este escaneo puede ser difícil para la mayoría de los ordenadores debido al gran número de facetas que contiene. SolidWorks 2020 presenta una herramienta que permite simplificar el modelo según sus especificaciones. El usuario simplemente tiene que introducir un porcentaje de disminución de objetivo y dar clic en calcular. Ahora que hemos reducido la complejidad del cuerpo de malla, podemos generar un modelo sólido. Comencemos creando primero un eje a través del centro de la geometría de malla. En SolidWorks 2020 la creación de eje de referencia y planos a partir de geometría de malla es posible. Y la nueva herramienta de selección de tangencia hace un trabajo rápido en seleccionar las caras que desee, evitando las caras que no. Una vez completado el modelo sólido, se puede comparar con los datos de malla con la nueva herramienta Comparación de Sólidos. Esto proporciona una visualización de mapa de calor que muestra el desplazamiento máximo entre los vértices de la malla original y el cuerpo de sólido finalizado, por lo que es fácil encontrar características inexactas. Con herramientas como Fusionar Malla y la Comparación de Sólidos, SolidWorks 2020 te permite trabajar con datos de malla complejos sin mucho esfuerzo. Con herramientas como Fusionar Malla y la Comparación de Sólidos.